Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La Cruz Roja Mexicana puso en marcha la colecta 2012 en la Ciudad de México y otorgó a Rosalinda Hueso, la esposa de Marcelo Ebrard, el nombramiento de presidenta honoraria de la institución. Al tomar protesta, Rosalinda Hueso comentó que frente a la vulnerabilidad de la metrópoli ante fenómenos naturales, es cada vez más necesario el trabajo de voluntarios y personal de la Cruz Roja Mexicana. Posteriormente acercó la tradicional alcancía a su esposo, primero le dijo a Marcelo Móchate y luego a todos los funcionarios que lo acompañaron.